Hola yo soy Yeka y hoy traigo estas herramientas a la mano porque como viste en el título del vídeo hoy te voy a enseñar a pintar copos de nieve en tus uñas, van a ser seis diferentes así que si tú quieres ver cómo se hacen vamos a comenzar antes de arrancar no te olvides deja tu dedito arriba si te gustó este vídeo, suscríbete y aprieta la campanita para que no te pierdas los vídeos diarios hasta navidad también comparte este vídeo con tus amigas en la red social que más te guste, incluso mándaselos por whatsapp y quédate hasta el final del vídeo si quieres ver el esmalte que vino hoy en el calendario de Madangla te voy a mostrar las herramientas que voy a estar utilizando y primero tengo para enseñarte este pincel que es así delgadititito este nos va a ayudar muchísimo y también este otro que es prácticamente igual pero un poco más largo estos pinceles vienen en un combo de tres y van a encontrar todos los links allá abajo en la descripción del vídeo también voy a estar utilizando punteros de diferentes tamaños y estos de verdad se pueden conseguir en cualquier lugar que venda cositas de uñas y son muy muy económicos ahora lo que voy a hacer es poner este esmalte azul de fondo en mi mat de silicona para comenzar a hacer los tres primeros diseños el primero es bastante sencillo vamos a comenzar con la brochita delgada y esmalte blanco este esmalte lo voy a estar utilizando a lo largo del vídeo y lo que vamos a hacer es un asterisco yo lo estoy dibujando aquí grande y tú lo vas a hacer del tamaño de tu uña estoy comenzando por aquí con una cruz y luego vamos a hacer los trazos aquí como en X comienza con una cruz luego con una X así se te va a hacer más fácil luego sencillamente vamos a tomar un puntero mediano y vamos a colocar un puntito en todos los piquitos que nos han quedado de este asterisco y allí tienes súper mega fácil el primer diseño este digamos que es el diseño básico y el que puedes realizar de forma mucho más sencilla para comenzar para el segundo diseño vamos a tomar de nuevo esmalte blanco la brochita delgada y vamos a hacer primero una cruz grande y una vez que la tengas vas a hacer una X pero un poco más pequeña a continuación con un puntero mediano voy a estar haciendo puntitos de esmalte en todos los piquitos que tiene este diseño hasta ahora y para darle el toque final voy a tomar el puntero más pequeñito que encuentre y voy a empezar a hacer puntitos así entre cada uno de los trazos de las líneas que hicimos al principio y con esto le daríamos entonces como les dije ese toquecito final este segundo diseño también estuvo súper sencillo pero a la vez quedó muy bonito y distinto al anterior este tercer diseño creo que te va a gustar mucho y vamos a comenzar haciendo una cruz y luego esta cruz la vamos a atravesar con una X esta vez van a ser todos del mismo tamaño todos los trazos iguales a continuación vamos a introducir un trazo nuevo este lo vamos a llamar ramitas de aquí en adelante simplemente lo que vamos a hacer son como formas de V invertida así vas a comenzar primero por un lado y luego con otro poquito de esmalte te vas hacia el otro esto lo vamos a repetir en las líneas que forman la X y por supuesto que vamos a poner algo también en el trazo que hicimos como de cruz y justamente con un puntero mediano terminamos haciendo un puntito en cada uno de los extremos aquí yo sentí que esta ramita me quedó un poquito gruesa así que la terminé corrigiendo con el esmalte de base y estos serían entonces los tres primeros diseños de copos de nieve por cierto cuéntame allá abajo en los comentarios cuál resultó siendo tu favorito de los seis mientras tanto yo voy a aplicar otra vez esmalte azul en mi mat de silicona no sin antes invitarte a que me sigas en Instagram porque recuerda que cuando llegue a 10.000 seguidores por allá voy a estar haciendo un sorteo con muchas cositas de uñas para el siguiente diseño voy a comenzar haciendo un solo trazo vertical y este trazo va a ir atravesado por una X fíjate cómo va a quedar más o menos esto una vez que ya tengas el trazo vamos a tomar de nuevo un poquito de esmalte y vamos a comenzar a hacer ramitas en cada una de las puntitas la idea es que te queden ahora ramitas de tres rayitas así como lo estás viendo en pantalla y cuando las terminemos todas vamos a tomar de nuevo el puntero y con uno de tamaño mediano lo que vamos a hacer es colocar puntitos justamente en esa tercera ramita central que nos quedó en cada uno de los extremos una vez que termines de hacer estos adornos no vayas a soltar el puntero porque de nuevo vamos a estar haciendo más puntitos esta vez en las ramitas más cercanas al centro así de esta forma valga acotar que este puntero es un poquito más grande que el que utilicé para las puntitas así que este todavía podría considerarse mediano pero es un poco más grande y qué tal te pareció este cuarto diseño a mí me gustó mucho y además es súper sencillo de hacer como todos los anteriores estamos ya en la recta final estoy a punto de hacer el quinto diseño y lo que voy a hacer es tomar esmalte de nuevo con mi brochita súper delgada para comenzar haciendo un trazo de cruz cuando termine con la cruz voy a estar haciendo una X que lo va a atravesar pero esta X va a ser un poquito más pequeña que la longitud de la cruz que acabamos de hacer a continuación vuelve a tomar tu brochita porque vamos a empezar a hacer ramitas esos trazos de B invertida que aprendimos a hacer hoy los vamos a estar repitiendo en todos los palitos y cuando termines de hacer esto ya tendrías listo entonces este diseño que también se me hace muy fácil y muy práctico sobre todo si no tienes un puntero a la mano lo cual técnicamente no es un pretexto porque ya sabes que tienes aquí en el canal un video donde te enseño no solamente a hacer brochitas caseras sino también punteros así que pasa por aquí por la esquinita para verlo y para el último diseño vamos a comenzar trazando una línea vertical así más o menos de esta forma y la vamos a atravesar con una X ahora préstame atención porque te voy a enseñar un trazo nuevo para este copo de nieve vamos a hacer lo siguiente voy a tomar otro poquito de esmalte por acá y vamos a estar haciendo unas formitas como las ramitas que eran una forma de B pero las vamos a voltear y además que las vamos a voltear las vamos a estar haciendo en todos estos espacios que quedan en el centro donde las líneas se encuentran y a medida que los vamos haciendo nos vamos dando cuenta que esto está creando una forma súper bonita como de flor es muy sencillo de hacer no te dejes intimidar que seguro te van a quedar súper bien y ahora sí ya para finalizar vamos a hacer los trazos de las ramitas que ya conocíamos y vamos a hacer de a dos por palito si te falta espacio no importa puedes hacerlo un poquito más alargado por ejemplo yo aquí en esta ramita me quedé corta y terminé dibujándola un poquito más larga no pasa nada y una vez que los tengas ya listos ya este sería entonces el último diseño de nuestros copos de nieve y te puedo mostrar el resultado final de todos ellos que sería así fíjate que estos son los cuatro primeros que te mostré que se ven muy bonitos en las uñas son exactamente los mismos que te enseñé a hacer en el mat de silicona y fíjate qué bonitos se ven en las uñas y estos fueron los primeros cuatro y nos están faltando los últimos dos y aquí los tienes fíjate que también se ven súper súper bonitos y me encantaría que te hicieras aunque sea uno de ellos porque estos diseños son básicos para hacerse unas uñas de navidad me encantaría ver cómo los vas a utilizar así que si lo haces muéstramelos mándame una fotito por instagram que yo con mucho gusto la voy a recibir y ya que terminamos entonces estos diseños de copos de nieve vámonos entonces a la parte final del vídeo donde abrimos el calendario de adviento de Madame Glam recuerda que este calendario tiene vídeo en el canal y allí te cuento todo sobre este producto tan bonito que va a estar llenando los vídeos de aquí al 25 y hoy corresponde el día 3 por aquí tengo la gavetita del día 3 y vamos a ver qué esmalte tocó hoy este dice perdido en el bosque y como podemos notar por la etiqueta es un tono verde estamos comenzando como que muy navideños vamos a ver este tono de verde y definitivamente es muy muy decembrino así que bueno ya sabes en el vídeo de mañana vamos a abrir otra gavetita tenemos otro vídeo así que suscríbete y aprieta la campanita para que no te lo pierdas deja tu dedito arriba si te gustó el vídeo ya sabes que yo soy Jake y nos vemos mañana y y y y y y y